En este módulo número 3 vamos a tratar el tema del arte urbano, en concreto el arte urbano de carácter participativo. En el primer submódulo contextualizaremos este problema, centrándonos en la participación como estrategia creativa. Para la filosofía griega, teoros significa el que participa. Teoría es verdadera participación. No hacer, sino padecer, un sentirse arrastrado y poseído por la contemplación. El teoros es pues el espectador en el sentido más auténtico de la palabra, quien a través de la mirada participa en el acto festivo. Mirar es ya una forma de participar. La participación implica una acción. En este sentido no es posible hablar de participación pasiva, aunque existen formas de participar que no involucran una acción física, que tienen lugar a nivel cognitivo o perceptivo. En este módulo, sobre las poéticas participativas, expondremos diferentes modos de hacer y diferentes formas de participación. Como nos indica la investigadora Aguilar, la participación en el arte tiene lugar no solamente cuando el espectador de una obra forma parte activa de la producción de contenido creativo, También cuando el artista es parte de una realidad social, o cuando los espectadores intervienen en las obras con actos de vandalismo. Encontramos la participación del espectador desde las primeras manifestaciones rituales o religiosas del arte antiguo hasta las actuales desarrolladas por el arte público, el arte de acción y la instalación. En el ámbito social, la forma de participación más compleja y más antigua es la participación ciudadana. Está directamente relacionada con la democracia. Es un proceso de generación de conciencia crítica y propositiva en el ciudadano, que fomenta su capacidad de asociarse y organizarse de tal forma que pueda ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. En la radio, encontramos el primer antecedente de participación mediática. Walter Benjamin, en su obra, Reflexiones sobre la radio, desarrolló un análisis sobre la naturaleza dinámica del medio. Según el autor, una radio transformada en medio de diálogo debería suprimir fundamentalmente la censura entre el público y el realizador, y convertirse por eso en el ejemplo del nuevo arte popular. En la televisión, la pseudo participación del espectador ha adquirido una gran importancia. Ya en década de los años 60, algunos espectadores tuvieron la oportunidad de participar directamente en programas televisivos, pero sólo a nivel de invitados. Y es en los años 90 cuando comenzarán a desarrollarse estrategias masivas de participación por parte de la televisión. En la actualidad, los avances recientes de la tecnología han provocado el surgimiento de la cultura participativa. Esta expresión hace referencia a las nuevas formas de organización de la producción cultural, en la que los individuos no actúan sólo como consumidores, sino también como productores y contribuidores de información, usando las redes sociales e internet como medio. La cultura participativa se refiere a la ampliación y popularización de formas de participar online, su emergencia, desarrollo y consecuencias. El discurso participativo, tanto en la política, en los medios de comunicación y en el arte, se basa en el establecimiento de una relación empática en busca de la identificación del otro, para desarrollar una postura en común. Los procesos participativos pueden ser físicos y psíquicos. La percepción estética es un tipo de participación mental, a la cual Duchamp hace referencia en su proceso creativo. Los dos polos de toda creación de índole artística son, por un lado, el artista y, por otro, el espectador. La participación en los valores estéticos por parte del espectador no es un fenómeno contemporáneo, es parte esencial del arte. Vamos a ver brevemente la evolución histórica del arte participativo. A partir del siglo XV, el arte deja de ser objeto de veneración, pasando a ocupar este privilegio el artista. Se puede decir que Giotto fue el primer artista que obtuvo de la burguesía el reconocimiento de su genio, reflejado por su manera de plasmar la realidad. A partir de él, se empieza a gestar la idea de genio en el arte. El espectador burgués adquiere el carácter de cliente, un cliente que paga por el arte y el pago le da derecho a dictar los contenidos. La idea de genio y de mercado en la obra son el cimiento del concepto del arte, como una nueva deidad, universal, automata y original. El arte se mantuvo como deidad representativa de los valores de la clase burguesa hasta el siglo XX. A partir de entonces, surgieron movimientos que reconsideraron la importancia de la función del espectador, posicionando al artista como un mero gestor, como se refiere Nicolás de Bourguéau, a un tipo de producción en la que la obra material casi desaparece en pro del desarrollo de las relaciones intersubjetivas. Se podría decir que todo arte es participativo. En este módulo nos enfocamos en las manifestaciones artísticas que requieren de una participación dinámica por parte del espectador y que hemos denominado arte participativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!